Queridos diocesanos, desde el inicio de la iglesia, la Virgen María está siempre presente en la vida de la comunidad cristiana. Su presencia es como la de una buena madre en una familia, que da calor, acogida, cariño, consuelo y protección. Puede que la presencia de la madre sea muchas veces imperceptible y pase desapercibida, pero ella está ahí eficazmente presente, sosteniendo el hogar con toda dedicación, trabajo y esmero. A lo largo de año celebramos muchas fiestas en honor de la Virgen María, la madre del Hijo de Dios y madre nuestra, así como madre de la iglesia. El mes de mayo, sin embargo, está todo él dedicado a la Virgen María para honrarla con el ejercicio de las flores, para agradecer su presencia y su servicio, para rezarla de modo especial, para invocar su protección, para sentirnos amados por ella y para dar gracias a Dios por tan buena madre. Pero mayo es, sobre todo, un mes para contemplar a la Virgen e imitarla en nuestro camino de fe y de vida cristiana personal y comunitaria, en nuestro camino de misión como iglesia del Señor. Los cristianos sabemos que ella nos mira con verdadero amor de madre. Cada uno de nosotros, la iglesia entera, como ya ocurrió en sus primeros tiempos, estamos en su corazón. Ella cuida de nuestras personas y de nuestras vidas, de nuestros afanes y de nuestras tareas. Ella ora con nosotros y nos alienta en nuestra misión evangelizadora, como lo hizo con los apóstoles al comienzo de la iglesia. María camina siempre con nosotros en nuestras alegrías y esperanzas, en nuestros sufrimientos y dificultades. El Papa Francisco nos pide que cuidemos nuestra relación con la Virgen María y nuestra devoción mariana. Del contrario, algo de huérfano hay en nuestro corazón. No es signo de madurez cristiana, dice el Papa, creer superaba la devoción a la Virgen María. Así se lo recordó a los estudiantes de los colegios multivídeos ya en el año 2014. Siempre tenemos necesidad de la Virgen, en particular en los momentos de dificultad. Ella nos protege siempre con su mano maternal. Y además, la Virgen María nos ayuda a vivir en nuestra condición de cristianos y de discípulos misioneros de su Hijo. María dirige siempre nuestra mirada hacia Jesús. Ella nos lo ofrece y nos lleva a Cristo Jesús. Su mayor deseo es que nuestra devoción hacia su persona sea el camino para nuestro encuentro o reencuentro personal y renovador con Cristo Jesús y con su palabra. Para que recuperemos la alegría del Evangelio, para que se afiance nuestra fe, se renueve en nuestra vida cristiana y salgamos a la misión. La Virgen nunca quiere ser el centro y la meta de nuestra devoción. La Virgen dirige nuestra mirada hacia su Hijo. Su deseo más ferviente es que nuestra devoción hacia su persona sea el medio para nuestro encuentro con Cristo. Por ello, nuestro amor y nuestra devoción a María deben estar siempre orientados hacia Cristo Jesús, el Señor resucitado. Él es el centro y fundamento de nuestra fe. Él es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el camino para ir a Dios y a los hermanos. Él es la verdad que nos muestra el misterio de Dios y a la vez el misterio y la grandeza de nuestro ser humano. Él, Cristo Jesús, es la vida en plenitud que Dios nos regala con su pasión, muerte y resurrección. María siempre es camino que conduce a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Ella nos dice siempre, haced lo que los diga. Por lo tanto, nuestra devoción a la Virgen será auténtica si realmente nos lleva a este encuentro con Cristo, a la conversión a Dios y a sus mandamientos, a fortalecer la vida y la fe cristiana, a dejarnos evangelizar para ser una iglesia evangelizadora y misionera. María es la humilde esclava del Señor, la primera discípula de su Hijo, el modelo perfecto de imitación y de seguimiento de Jesús. Si honramos a María con amor sincero, acogeremos de sus manos a Cristo Jesús para encontrarnos con Él, conocerle, amarle y seguirle con una adhesión personal en estrecha unión y en comunión con los pastores de la Iglesia. Ella nos anima y exhorta hoy de modo especial a mantenernos fieles y perseverantes en la fe en su Hijo, como lo hizo con los primeros cristianos, para ser así testigos de Dios y de su amor en nuestro mundo. A Cristo con María podría ser el lema para este mes de mayo dedicado a la Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen María. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.